9 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina, momento de abrir ahora la página deportiva. Hablamos de deportes ahora con Teo Coquette, ¿cómo estás? ¿Qué dejó el fin de semana? Hola Teo. Buen día Sofía, buen día Teo. Bueno, así es, muchas cosas dejó el fin de semana y muchas cosas se vienen, ¿no? Porque jugó Inter Miami, el equipo que va a ser el conjunto donde se desempeña Lionel Andrés Messi y ha jugado y ha empatado 2 a 2, sigue sin conseguir esa victoria que viene buscando el conjunto de la Major League Soccer y hablando de la MLS, se está preparando para recibirlo a él, ¿no? Entre mañana y pasado llegaría Lionel a Miami, un Messi que en las últimas horas ha posteado en sus redes sociales una foto de vacaciones en Bahamas, se están terminando esas vacaciones para Leo y va a llegar a Miami, ya está preparándose la ciudad de Estados Unidos con muchos argentinos allí dando vueltas, también eso hay que mencionarlo, para recibir al número 10, al último campeón del mundo, al capitán de la selección argentina, de hecho hubo hasta un mural de por medio pintado por Maxi Bañasco, el muralista argentino, con David Beckham también como protagonista allí en esa presentación del mural. Bueno, ¿cuándo llegaría Messi? Repetimos, entre mañana y pasado. Sería presentado el próximo domingo, todo es hipotético porque vieron cómo es esto, puede cambiar de un día para el otro, pero se estipula que el domingo sería presentado en Lockhart Stadium, allí en Fort Lauderdale, donde juega el conjunto de Inter de Miami junto a Sergio Busquets. Se habla de un gran evento para presentar a las dos figuras. Una llegada de Messi quizás que se pueda hacer un paralelismo con aquel arribo de Pelé en el 75 al New York Cosmos, ¿no? Junto a Beckenbauer y todas las figuras que fueron armando y que quisieron hacer un gran equipo de estrellas. Bueno, algo parecido me parece que está diagramando de a poco el querido David Beckham allí en la MLS para que llegue Messi, para que juegue, se ponga la camiseta rosa y le brinde su magia, sus goles al conjunto de Inter Miami, que lo necesita porque se encuentra último en su conferencia en la MLS. ¿Cuándo debutaría Lionel Andrés Messi al mando de Gerardo Tata Martino? Recordemos, Tata, que va a ser el entrenador, todavía no dirigió porque está esperando la visa de trabajo. ¿Cuándo debutaría? Bueno, al parecer el próximo 21 de julio por la Leeds Cup ante Cruz Azul, una competencia que tiene a los equipos mexicanos y a los equipos estadounidenses disputándola. Así que atención con eso, seguramente lo veremos a Leo allí, debutando el próximo 21 de julio ante Cruz Azul y ojalá sea con algún gol y con alguna magia de por medio.